Una carta a él, al secretario de Estado del Vaticano, diciendo, me voy para la guerra, me voy a hacer armas, no quiero más diálogo, basta de diálogo, el diálogo no es el camino. Pero, ¿qué te pasó, chico? ¿Te cayeron mal las hallacas, Chubo Torrealba? ¿Qué cosa te fumaste, qué cosa te bebiste, Chubo Torrealba? Paz. Paz es lo que necesitamos. Ya basta, vale, que estén saboteando tanto, ¿verdad? 2017 va a ser un año bonito, desde el primer día. Y como yo lo he dicho siempre, más temprano que tarde, una vez más, los veré sentado frente a mí, con los invitados, acompañantes, facilitadores internacionales. Le he dicho al psiquiatra, dirigente y líder político, coordinador de la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, que se despliegue ahora en diciembre, conversando, visitando a los acompañantes internacionales, llevándole un regalito. Y además, ratificando que el camino del gobierno bolivariano es el diálogo, el entendimiento, la paz, el respeto a la constitución, la mano firme para que se respete al pueblo. Así que le digo muchas gracias, gracias Papa Francisco, y sus bendiciones son bien recibidas. Y su esfuerzo por el diálogo de Venezuela, para que bajen las tensiones y Venezuela prospere, será siempre recibido con amor, con amor. Respetamos al Papa Francisco, cada vez lo respetamos más, y por eso es que nos parece tan interesante esta mañana cuando vimos el título de este periódico de la cadena Capriles, ¿verdad? Un periódico, una empresa privada, de oposición, usted ve en la línea editorial, es de oposición al gobierno bolivariano, a mí particularmente. Se opone firmemente al gobierno, pero saca un buen titular, ¿verdad? Última.